No te muevas de ahí porque hoy vamos a estar trabajando con el capítulo número 4 Así es, el capítulo número 4 de este curso para principiantes que está relacionado a las danzas tradicionales argentinas Así que comenzamos porque para hoy vamos a hacer un repaso capítulo de hoy Vamos, dale Buena, buena, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de este canal que se llama Así es, Maro Ford, bienvenidos para todos los que no me conocen Mi nombre es Mariano, soy Maro, este es mi canal Y si no sabes de qué trata, te invito a que pases por los videos y que tus ves Y si te copa la idea, te suscribas y de esa manera vas a estar ayudando a que Maro Ford siga creciendo Yo les gracias por apoyar y hacerme el aguante Así que está el capítulo 1, 2 y 3 que ya están subidos a la plataforma Entonces si no los viste, te sugiero que vayas y empieces por el primero Porque es un curso en donde empiezo a explicar desde cero Cuáles son los elementos importantes para comenzar en las danzas tradicionales argentinas Entonces te los dejo abajo seguramente en los comentarios para que puedas acceder Y si no, entre el canal y fíjate que están fresquitos, recién salido el horno Escuchame, para el capítulo de hoy vamos a estar haciendo repaso Y vamos a recordar todo lo que hicimos Entonces, estuvimos haciendo posición de brazos para poder realizar danzas El paso básico, 2, 3, 1, 2, 3 Después estuvimos viendo las figuras Vuelta entera, giro, contra giro, giro final Y media vuelta y estuvimos viendo también el zapateo y el zarandeo Así que para el día de hoy vamos a estar haciendo ejercicios Acordate de lo que yo te dije Me ubico acá que está justo, me vino al pelo Entonces fíjate que estoy parado frente a este círculo Y yo voy a estar ubicado acá ofreciendo mi flanco izquierdo Que lo expliqué también, que es la ubicación inicial para bailar Danzas tradicionales El varón ofrece su flanco izquierdo, su perfil izquierdo Y la compañera, en lo que es danzas tradicionales Ofrece su perfil derecho al público Este es lo que vamos a hacer ahora Porque esto va a ser un ejercicio para que puedas repasar todo lo que hicimos Vamos a hacer lo siguiente Y yo después te voy a dejar una serie de ejercicios Mira lo que voy a hacer Vamos a hacer esta combinación Y vamos a tratar de meterlo a tiempo musical Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a tirar el primer ejercicio El primer ejercicio va a ser vuelta entera Va a ser giro Y vamos a hacer media vuelta Te lo muestro como Fíjate, yo te dije vuelta entera Vamos a tratar de ir hasta la base de mi compañero y regresar Agrego un giro y termino con media vuelta ¿Listo? Lo hacemos preparados Posición de brazos Va, hago 1, 2, 3, llego 4 Y sigo 5, 6, 7, 8 Agrego el giro 2, 3, 4 Y termino con media vuelta Ese fue el ejercicio número 1 ¿Qué significa? Que lo que estamos haciendo es practicar lo que hicimos ¿Estamos hablando sobre un orden de figura para la danza? No, atente ahí No, todavía no Próximo capítulo vamos a estar trabajando con todo esto aplicado a la danza ¿Se entiende? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Repasando Repasando las figuras y las estamos enlazando Estamos uniendo una figura con otra ¿Está? Bien, ahora fíjate lo que vamos a hacer Dice giro, contra giro y giro final Entonces practicamos eso ¿Vale? Va A la 1, posición de brazos Y hago giro 1, 2, 3 Perfilo para el contra giro 1, 2, 3, 4 Termino con el contra giro Ese fue el ejercicio número 2 ¿Qué significa esto? Que para poder realizar el capítulo 4 Es importante que vos veas el capítulo 3 Porque si vos no sabes de qué estoy hablando Cuando me refiero a una vuelta entera Giro y contra giro Significa que tenés que no apresurarte ahora Y pasar por los otros capítulos Para poder entender bien De qué se tratan estas figuras Más si estás comenzando a bailar desde cero Es importante, ¿estamos? Así que tómate el tiempo y practicalo Vamos con el tercero A vos vamos a hacer dos más Listo, muestro el tercero que va a ser más complejo Bien Fíjate lo que dice ahí Aparece Vuelta entera Aparece Giro Aparece Contra giro Y le agregamos Zapateo ¿Listo? Entonces empezamos Vuelta entera Giro, contra giro y zapateo Y 1 2 La velocidad se la vas dando vos A medida que vayas practicando el paso de danza No te olvides siempre de mirar a tu compañero 7 Salgo al giro Y hago 1 Mira a mi compañero 3 Contra giro Y hago 1 2 3 4 Básico Como lo vimos 2 3 4 5 6 7 8 Y de esta manera terminamos el ejercicio número 3 Vamos con el ejercicio número 4 Ahí está, dale Acordate que esto yo te lo estoy explicando así rápido para no ser denso el video Pero esto vos lo frenas y lo practicas Frenas y practicas y después yo te voy a dejar ejercicios Ejercicios para que vos los vayas haciendo ¿Sí? Así que vamos con el ejercicio número 4 Fíjate acá lo que aparece Dice Dice Media vuelta ¿Sí? Media vuelta Contra giro Y zarandeo Entonces Lo realizamos Preparados Posición de brazos Va Media vuelta 1 2 3 Me quedo acá Contra giro 1 2 3 Zarandeo Y hago Acordate el zarandeo que habíamos visto El rombo 1 2 3 Y atrás 4 Segundos 5 6 7 8 Y ahí termino el cuarto ejercicio Hacemos uno más Y después te dejo con varios para que vos los vayas practicando Bueno Último ejercicio ¿Listo? Vamos a hacer acá Aparezca Perfecto Fíjate que apareció Vuelta entera Zapateo Vuelta entera Zarandeo Este es más complicado Vuelta entera Zapateo Vuelta entera Zarandeo Media vuelta Giro final ¿Listo? Va Vuelta entera 1 2 3 4 Y sigo 5 6 7 Zapateo Y hago 1 2 Trato de engancharlo Engancharlo 5 6 7 Vuelta entera 2 3 Llego 4 Y vuelvo 5 6 Sarandeo Acordate del segundo Sarandeo que vimos 2 Hacia un lado 3 Al otro 4 Girito en el Lugar Adelante Estiro hacia atrás Y termino con el contra giro Perdón Giro final 1 2 3 Y terminé ¿Ves? Fíjate que de esa manera estuvimos repasando figuras Figuras sueltas ¿Sabes por qué sueltas? Aclaro acá Gracias porque se hizo la luz Aclaro acá a qué me refiero con figuras sueltas En realidad no estamos siguiendo ninguna coreografía No es que yo te digo Bueno esta figura que hicimos acá Estuviste bailando no sé El gato No Lo que hicimos fue Practicar figuras Practico 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 Para poder enlazar Para poder terminar una figura Y comenzar la otra Hemos llegado al final Lo importante es que vos entiendas Este ejercicio De cómo estuvimos enganchando las figuras Y yo ahora Capaz que desaparezco Pero te voy a dejar Unos ejercicios para que vos hagas ¿Listo? Así que a partir de ahora Los vas a hacer vos Yo te voy a dejar el orden Y eso lo vas a ir practicando vos Así que ¿Estás preparado yo acá? Fíjate que voy a desaparecer ahora Porque la idea es que vos Mieres la pantalla Y lo hagas Yo te voy a contar el tiempo Así que Preparado ¿Listos? Nos ponemos a practicar Y desaparezco Y bueno Hemos llegado al final De este cuarto capítulo Sobre iniciación a las danzas Tradicionales argentinas Para principiantes Así que espero que te haya gustado Si te encantó Si te gustó el video Y crees que le puede servir de ayuda O si te sirve de ayuda a vos Buenísimo Me encanta Porque ese es el objetivo Y si crees que le sirve de ayuda A alguien O le puede llegar a servir Compartilo Porque me estás ayudando Y estás ayudando al canal Y a la otra persona Obviamente Así que Yo te agradezco muchísimo Y nos volvemos a encontrar La próxima semana ¿No? El próximo video Con el quinto capítulo Sobre este ¿Cómo se dice? Curso Para principiantes Así que yo te dejo Un saludo grande 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 Abrazo enorme Mi nombre es Mariano Soy Marofol Y este es mi canal Te mando un beso Y acuérdate que es práctica Así que dale A practicar